Y ahora estamos con Paco que nos va a explicar el segundo plato de hoy. Voy a hacer berenjena rellena con setas y huevos. Entonces primero voy a cortar la berenjena por la mitad, la voy a pasar por el aceite, vuelta y vuelta, y vamos a huecar la carne. Entonces cortaré, picaré la cebolla, cortaré el bacon y las setas a cuadros y lo pondré a sofreír. Luego rellenamos, dejando un hueco en el centro de la berenjena para poder meter el huevo, luego al horno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias.